cómo te va gracias nuevamente por venir a la cocina de mi casa el lugar más entretenido por lejos de mi hogar hoy día algo que tú nos has pedido algo que nos has pedido pero cualquier cantidad de hecho si empiezo a recapitular cuál es de las recetas que la gente más pide es precisamente la de un pan rico esponjoso que se pueda replicar en casa y que por sobre todo sea sin gluten este es un capítulo que hemos hecho para ti con mucho cariño antes de seguir permíteme explicarte lo siguiente por si aparece por aquí algún purista estoy en la cocina de mi casa por supuesto que acá a veces trabajamos con harinas convencionales pero lo más importante es que cuando la gente lo vaya a producir en su casa tenga todos los cuidados y las precauciones a vida y por haber nicolás que es la persona que viene tiene una planta de producción libre de todo aquello que pueda afectar un pan sin gluten así que vaya y sálvese la explicación que acabo de entregar recibamos por favor con un aplauso muy grande al gran chef chileno nicolás cayete no lo agarro a besos porque me van a retar pero vaya usted a saber un amigo querido entrañable tremendo cocinero muy conocido en chile muy bienvenido amigo mío muchas gracias a ti por la invitación a la planta y va gente a visitar nueva gente a comprar productos sin gluten me dice oiga pero usted conoce al chef al barrio riento si lo conozco muy bien sabe que yo veo su canal de youtube y trato de replicar las recetas que él hace con gluten a hacerla sin gluten mire hay mucha gente que te sigue que sigue tu canal así que va a estar muy contento con este regalo que les vamos a dar no me cabe ni una duda y eso es un regalo vamos a alejarnos de cualquier concepto asociado a la discriminación a que como en los locales no lo que nosotros queremos es que usted lo pase bien y que pueda cocinar acercar el producto usted hoy día nicolás hizo un desarrollo especial para usted pan amasado que es el pan que más amamos pero sin gluten se puede se puede y hoy día lo van a hacer con los ingredientes que están disponibles en la despensa de alguien que no consume gluten que pueden adquirirlo fácilmente en el comercio así que es una receta como dices tú infalible partimos armando la mezcla don nicolás o así es todo oídos es súper importante alvaro que la gente sepa de que normalmente un pan sin gluten lo que menos tiene es harina de arroz bien vámonos acá lo que voy a agregar son 100 gramos de harina de arroz aquí tenemos almidón de maíz que son 350 gramos de la taramos de nuevo pero de regalo ahí estamos porque no sólo con harina de arroz porque yo sí he sabido que mucha gente dice a no no se preocupe saque la harina problema solucionado pura harina de arroz pero uno se come un pan y tiene que pedir dientes prestados porque sean duros como palo mira muy buena pregunta normalmente un buen pan sin gluten lo que menos tiene es harina de arroz la importancia de los almidones en un buen pan sin gluten hace que nos genere una buena miga que nos genere elasticidad que nos genere corteza entonces normalmente un pan sin gluten lleva un 80% casi de almidones álvaro perfecto y por último vamos a 50 gramos 50 gramos de almidón de papa o chuño chuño que lo que le aporta el chuño a nuestro pan sin gluten álvaro le aporta crocancia y elasticidad fundamental en un buen pan fundamental y por último vamos a agregar 15 gramos de azúcar azúcar granulada blanca común azúcar granulada la importancia del azúcar en una premezcla panificable sin gluten es que va a aportarnos color normalmente un pan sin gluten que no lleve azúcar va a quedar blanco ahora si usted en la casa tiene problemas con el azúcar la puede omitir va a quedarle un pancito un poquito más blanco pero si lo puede agregar agregue ese es el secreto oiga y si yo por ejemplo me gustara la miel puede reemplazar para poder ver el azúcar con un poquitito muy muy bueno observación lo puedes agregar que hace un pan un poquito más saludable no sé que es el modelo modelo acá yo tengo un envase tradicional que normalmente te va a servir para poder guardar tu propia premezcla panificable cuando necesitas hacer pancito y consejo moverla siempre antes de utilizarla para que los ingredientes se vayan mezclando muy bien y listo tenemos nuestra base para hacer un pan perfecto sin gluten extraordinario listos los ingredientes para nuestra receta tenemos los 350 gramos de la premezcla panificable que nos acaba de enseñar a hacer el nico también tenemos acá 10 gramos de goma chantana 5 gramos de sal sal fina también tenemos 50 centímetros cúbicos de aceite el nico el pan hoy lo va a hacer con aceite vegetal pero tú si quieres lo puedes hacer sin ningún inconveniente con aceite de oliva tenemos una unidad de huevo y vamos a hacer un fermento con 150 centímetros cúbicos o bien 150 gramos de agua a temperatura ambiente y levadura acá tenemos levadura fresca exactamente 15 gramos si quieres utilizar levadura seca basta con que agregues tan solo 5 gramos a esta receta acá tenemos nuestra premezcla panificable vamos a hacer tal cual lo hiciéramos con una receta tradicional hacer un orificio en el centro verdad y vamos a empezar a agregar todo lo que son los ingredientes secos alrededor como chantana si la gente tiene problemas para encontrar la goma chantana hay otros sustitutos del gluten por ejemplo el silencio que ya está muy muy fuerte el silencio también lo puede reemplazar ahora si por ave se o motivo no tuviese silencio no tuviese goma chantana puede agregarle un poquito más de almidón de maíz o un huevo más restándole un poquito de agua listo mezclo todo lo que está seco voy a agregar acá un huevo el aceite fíjate todo el tiro todo el tiro y aquí y acá vamos a agregar nuestro fermento mezclamos entonces la levadura con el agua solamente mezcla no es necesario dejarlo reposando tanto tiempo sabes por qué porque es un pan de método directo listo vale vamos a agregar ahora nuestro fermento que es el agua con la levadura se lo voy agregando vaya agregando ahí está todo diluido de golpe nomás todo de inmediato de receta infalible acá lo que estoy haciendo es juntar básicamente no estoy amasando porque porque no quiero que se forme el gluten exactamente entonces fíjate cómo se desprende la masa facilísimo fácil súper amigable calma no empiece usted a agregar más pre mezcla ni más cosas dele nomás conmigo tiempo real listo ya salimos salimos nos llevamos el bowl y directo al mesón directo al mesón yo creo que tú toques la masa síncleta fíjate cómo está mire perfecta oye que amigable se pasó se pasó me encantó solamente vamos a trabajarla un poquito acá seguir incorporando no amasando sino que incorporando un poquito para que todos los ingredientes que agregamos cuántos minutos incorporamos dos minutos nada más que eso y ahora mi querido tenemos aproximadamente una masa total que pesa 600 gramos cuántos hacemos a partir de esto vamos a hacer seis pancitos amasados y seis pancitos de aproximadamente 100 gramos cada uno traiga su balanza y vuelva a pesar y ahora a formar ovillos vamos a formar ovillos y fíjate que esta masa como te decía yo está cargada de almidones es importante en vez de estar agregando la harina estar hidratándola y la hidratas básicamente con un poquito de agüita un poquito de agüita agüita de la llave agüita de la llave maravilloso tenemos listos nuestros ovillos lo que vamos a hacer acá es darle forma a nuestro pan eso es nuestro pan sin gluten fíjate que yo tengo acá un poquito de agüita voy a a mojar la base un poquito mis manos y es para que no se nos pegue fíjate mira voy dando vueltas voy dando vueltas y mira cómo se va alisando yo no soy cocinero yo soy un ministro de fe tengo que preocuparme que esto funcione oiga que agradable de trabajar lo así se va hidratando no se va pegando lo que vas haciendo es sacando todas las grietas del pan eso me gustó y luego esto donde los vamos dejando lo vamos a llevar a una lata de inmediato la misma lata donde vamos a cocinar nuestro pan lo vamos a disponer ahí para que comience recién la fermentación oiga me quedo harto me voy a ponerle el azul buenísimo te quedo no quería hacer la práctica el tasty voy voy a mandar un currículum a la pame la señora del nico recibíame por favor como ayudante ahí adelantado no pero mire mire qué lindo ya quedó precioso oiga esto es súper importante a veces uno comete el error de llegar y poner el tipo de pan que está haciendo sobre la lata del horno y qué pasa se pega si usted conoce su lata ni un problema de lo contrario en el retail gastronómico en todos lados venden estas gomas siliconadas que son de un millón de usos imagínense esta que yo tengo acá mire el color que estamos ultra carreteada pero es lo mejor que hay y las vamos poniendo directo acá directamente vamos a poner un poquito de la misma premezcla que hicimos perdón ya esa esa misma premezcla que hicimos un poquito un poquitito nada por si acaso todos los hornos son distintos oiga si yo no tengo goma siliconada puedo impermeabilizar con el mismo aceite y un poquitito de esta premezcla misma premezcla papel mantequilla lo que usted tenga en casa listo sigamos entonces vamos poniendo vamos poniendo los pancitos aquí y se pinchan como los tradicionales panes característicos y lo que queremos que la gente sienta el gusto de haber comido un pan amasado sin gluten ya que lo mire que diga esto es un pan amasado eso es lo que queremos lograr es pinche pinche y ahora tenemos que también dejarlo fermentar cierto si vamos a dejarlo fermentar aproximadamente entre 25 y 30 minutos acá lo que queremos que cuando usted se dé cuenta que esto dobló su volumen lo vamos a pintar con dora con huevo y lo vamos a llevar al horno cerquita de la chimenea en la terraza bajo el techo donde hace un poquitito de calor un plastiquito también de mil uso cúralo para evitar que se sequen con mucho cuidado y nos vemos cuando haya duplicado su volumen vamos a pintar los condores netamente para ayudarnos en el dorado ya pues vamos pincelando con dora el horno está encendido el nico me dijo que lo encendiera a 200 grados celsius contento nico muy contento con el resultado fíjate acá tenemos nuestros pancitos amasados cuando salgan del horno obviamente que vamos a tener corteza y miga que es lo que buscamos de un pan perfecto sin gluten vamos agregamos un poquitito de agua al momento de ingresar la bandeja al horno para poder generar un vapor que va a ayudar a obtener una corteza en nuestro pan sin gluten oiga mientras estamos horneando le puedo pedir un favor yo sé que este capítulo le encantó suscríbase al canal de youtube es gratis active esa campanita que está ahí al lado cosa que cada vez que nosotros subamos un nuevo programa usted sea el primero en enterarse no le cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho para que cada vez este canal se posicione mucho mejor mire por favor esta maravilla esto es parte del trabajo del equipo capitaneado por el gran nicolás cañete mire mire qué maravilla panes un pan de pascua ojo sin gluten sin azúcar sin lácteos y hecho a mano que pasa al ver todas estas cosas una torta de hojarasca esta torta de chocolate dios santo felicitaciones muchas gracias muchas gracias a ustedes por la oportunidad esto es lo que pueden encontrar en tasty free productos de base sin gluten certificado y de ahí obviamente que vamos abarcando otro tipo de patologías tiempo transcurrido tomaron el color oiga precios qué cosa más rica no y qué sueño mire se nota el tiro que están esponjocitos pongámoslo en un platito a ya estamos avisa no avisa cuando ya estamos concentrados que yo no doy más no doy más me va a perdonar la mezclita aceite de oliva con un poquitito de pimienta puedo tener el placer de partir por favor yo creo que mires la amiga no 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 lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer una amiga con memoria pero de un pan sin gluten mire oye voy a hacer lo mismo que tuve dios mío di la verdad dios mío nada más que quiere que le diga estoy feliz estoy encantado porque tal como lo dijo el usted tiene el derecho a comer lo que puede comer y quiere comer en la medida que además esté rico chef gracias la gente va a estar en llamas con esto nada de los ingredientes que nicolás nombró es difícil de conseguir vaya a google google lo geolocalice el lugar donde usted está no sé harina de arroz en rancagua le va a aparecer al tiro y va y la busca dese el gusto de probar algo impresionante nico mucha gente va a hacer esto pero tú no sabes a quién llegas hay mucha gente que probablemente hasta va a querer emprender gracias querido gracias a ti por la oportunidad está contento estoy feliz como lo pasó muy bien a ti a la jesús la oportunidad que estamos brindando a la gente de que puede hacer su propio pan sin gluten en casa con su identidad casera y conmigo como tú bien dijiste conmigo de verdad no hay más de alegría me puedo comer los seis puede comérselos saludos amelita la esposa del nico un besito a usted gracias por venir amigo mío despídase de la gente que está en llamas con usted de la hora más con la boca llena muchas gracias a todos por la oportunidad para mí es un placer regalarles esta receta que ustedes puedan comer bien tener el derecho a alimentarse como corresponden y este pancito sin gluten sin duda va a ser parte de la mesa de usted todos los días siga suscríbase al canal de álvaro barriento y vas a encontrar mucho más recetas como esta un besito un abrazo abrazos de pan amasado sin gluten bajo no se pasó